Música Jesús, me abriste tu puerta para que entrara contigo y en tu casa dejé de ser peregrino Jesús, en el amor he llegado a conocerte en tu misericordia a comprenderte y en mi cruz a quererte Siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se aprecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús, eres hermano en mi hermano eres la fuente en el monte eres quien lleva hacia el Padre eres quien vive en el hombre Jesús, que nuestro santuario esa fuente de agua viva vínculos de amor que limpien heridas siempre has sido tú quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se aprecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús, que tus manos bendiga en esta tierra y las muestras no fallen en la siembra siempre has sido tú quien amó primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se aprecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús, tenemos sed de ti Jesús, enséñanos la vida vida entre tú Jesús, porque siempre has sido tú Jesús, quien habló primero compañero de tantos caminos tus manos siempre se aprecieron siempre has sido tú quien amó primero quien cargó con mi cruz para ver que no cayera al suelo Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gracias.